Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a probar las nuevas gamas unicornio diamond de Miss Cherry. Si quieres conocerlas te invito a que sigas viendo este video. Son dos gamas de 6 piezas de geles con efecto unicornio y con efecto reflectivo. Es la gama A y la gama B. Los rasquitos de cada gama son en color plata y solamente uso un sticker, tiene una imagen de unicornio diferente para diferenciarlas. Tienen una consistencia de media espesa lo cual es bueno en este tipo de geles con efecto, para que desde la primer capa obtengamos un buen resultado. Y bueno vamos a empezar a probarlos, tanto en tips transparentes como en tips negros para ver como se comportan. También voy a aprovechar para probar este tipo de imán de barrita o de pluma. Esta es la gama A. Solo voy a estar aplicando una capa en cada uno de los mascaros. Como pueden notar estos primeros tonos se ven muy claritos y con un efecto aceptable, pero no sorprendente. Pero esperen porque en el transcurso del video se pone mejor. A este tono azul ya se le nota un poco más de color. Aquí empecé a doblar los tips de al lado para poder pasar bien el imán por el contorno de la uña. Y en ambos tips el efecto es mucho más notorio. O sea el problema era yo que no estaba pasando correctamente el imán. Aunque también hay que tener un poco de práctica y pasar varias veces y así nos saldrá mejor el efecto. Este tipo de geles luce en espacios con luz y entre mayor sea la intensidad de la luz más bonito se ve el efecto. Por ejemplo con la luz del sol se ven súper bonitos. Ahora vamos a aplicar la gama B. Siento que trae tonos un poco más pigmentados a los de la gama anterior y el subtono también es más notorio en los tips oscuro. Y no sé si es por la práctica que ya empezaba a tener con el imán, pero siento que están luciendo mucho más el efecto unicornio. Este cuarto tono de la gama B es uno de mis favoritos. Es un lilita súper clarito, pero me encanta. ¿A ustedes cuál es el que más les ha gustado? Por último tenemos este azul turquesa que es mucho más intenso que los tonos anteriores, pero siento que no se ve tanto el efecto como en los otros tonos más claritos. Y bueno este es el resultado de la gama A, hice otra prueba de los dos primeros tonos aplicando dos capas. La primera fue una capa ligera sin usar el imán y en la segunda ya usé el imán y así es como logramos un tono más intenso. Así que si sienten que están muy claritos pueden aplicar esta técnica de dos capas. Y así es como se ve la gama A con luz intensa, lucen mucho más bonitos todos los colores y en persona se ven aún mejor. Este es el resultado de la gama B. Y ahora con luz más intensa. ¿Qué les parecieron estos fieles? ¿Verdad que están súper lindos? Y bueno esto es todo por este video, recuerda que tenemos una tienda virtual donde puedes conseguir el material que mostramos en este video y muchos otros productos para tus uñas. Los enlaces y nuestro número de whatsapp los encuentras en la cajita de descripción. Si te gustó este video por favor regalanos un like, suscríbete y comparte. Muchas gracias por ver este video, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.